Si te esperas, te desesperas Que otra vez vuelo de amor por ti ¿Cómo hacer o poder tu amor? Si otra vez vuelo de amor por ti Mi amor hacia el mar es así No lo puedo evitar, no lo puedo evitar Que así solo pienso en ti Si otra vez vuelo de amor por ti Dice que te desesperas Que otra vez vuelo de amor por ti Mi amor hacia el mar es así No lo puedo evitar, no lo puedo evitar No lo puedo evitar, no lo puedo evitar Si otra vez vuelo de amor por ti 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 No lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar Si otra vez vuelo de amor por ti No lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar No lo puedo evitar, no lo puedo evitar